bien amigos acá tenemos una bicicleta que le he armado con mis propias manos con bueno nada de conocimiento de bicicletas pero si conocimiento de parte técnica así que este pasamos a verla este es un cuadro de una bicicleta de 26 pulgadas que me la regaló un amigo es un cuadro de aluminio me gustó porque era bueno ensamblada en estados unidos y el marco es hecho en taiwán creo que este marco de tener unos 20 años aproximadamente lo que me gustó es el sistema de suspensión tiene amortiguador vertical tiene cuántos puntos de pivote 1 2 3 4 y 5 el que está acá adentro ya lo que he hecho es ponerle un piñón de 46 shimano es el x ya el máximo tiene 46 dientes 11 11 velocidades de 11 a 46 no como ven el plato más grande bueno se usa ya cuando es muy necesario ya pero nosotros me gustó porque los otros están bien bien este sincronizado digamos para hacer los cambios entran suaves le he puesto un a un cambiador un cambiador es un san reis si no recuerdo san reis cambia muy bien es fuerte le he puesto plato doble plato de 24 y 36 ya con el 24 subo muy bien cualquiera es más ahorita todo yendo a nieve nieve entonces uno con 24 y a la bajada ya usaré usaré el de 36 no atrás he puesto unas llantas de 27,5 kenda 27,5 x 2 para que entre en el en el cuadro como ven entra con la justa he tenido que limar un poquito para que entre el lado y el lado de este lado es más peligroso pero no en el peru no hay barro así que no hay mucho con que se atraque no entra pasa suave la rueda y el adelante es una de 29 x 225 esta es una nike nike 67 tpi no tiene buena cantidad de caucho muy buena y le he puesto unos aros anchos este si más no me recuerdo creo que es de creo que es de 28 milímetros si más no recuerdo no se deje engañar a veces en en emancipación te dicen no ponle un aro chiquito nomás y la llanta gruesa no hay problema no si hay problema porque en las curvas se te puede desllantar ya y este es a veces lo que tienen stock y quieren venderte así que no se deje engañar muchachos tiene que ponerse unos aros gruesos de 28 o 30 milímetros para poder poner tu llanta y vas a van a estar muy seguros adelante si ya no alcanzó mucho billetito y le puse un amortiguador fox creo que es copia de una fox pero me la vi bien y se veía bien desde resorte solamente de 100 milímetros de 100 milímetros recorrido y tiene para bloquear para regular el bloqueo también y atrás el amortiguador le puse sonros este no sr son tour con bloqueo para la subida aunque ahorita estoy poniendo acá porque miren el camino acá el camino es pura trocha acá todavía está un poco bien ahí si se ve más lejos hay bastantes piedras increíble es la primera vez que uso bicicleta doble suspensión y es tremendamente cómodo es muy cómodo no muchos dirán no se come un poco de potencia a la hora que avanza si un poquito pero la comodidad se apresa mucho porque puedes andar mucho más kilómetros claro se con un poquito potencia pero la comodidad a veces te quita también energía estar salte 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 no acá el amortiguor te absorbe todas las irregularidades ya le puse un timón un maniar de 700 milímetros y le puse una potencia chica esta creo que es 45 si no me recuerdo no cambia tremendamente en el 45 te hace mucho más nerviosa la bicicleta no o sea tienes que tener más cuidado a la hora de bajar ser más estable en el timón porque se tiene mucha facilidad para girar ya yo le he puesto corta si quieren le puede aumentar uno dos tres centímetros más para su gusto no no se olviden muchachos ustedes siempre tiene que tener la distancia entre el eje del asiento con la con el eje del manillar tiene que haber una distancia y mi distancia normal estándar para mí 60 o 62 centímetros no esta tenía como 60 y 6 por eso que tuve que bajarle la potencia y el asiento se le ha puesto bien corrido para arriba cuando lo he puesto un asiento exon importantísimo porque es la comodidad sobre todo y bueno un timón un poco ergonómico para evitar acá que se me duerma que se me duerman los los dedos como cuando pasa por el nervio ya y un por si acaso me los cachito por si acaso me canso y agarro de arriba ok muchachos entonces